Esto va dedicado Pa' todos esos machistas camuflados Que van daliado Me siento obligada a tener sexa Aunque no tenga ganas Pa' que nos enfade Y nos dejamos ser violadas Te violan en tu cama Te dice que te ama Te pones un motivo Y te dice que lo haga Y no para mientras dice Cuantas cosas hice yo por ti Por mi tú no haces nada Te pones mal la cara Si no, ya no te habla Haciendo te sentir que eres la mala Te llama exagerada Tú dices lo que sientes Y él prepara su jugada Para confundirte Y que dudes de tu saber, hermana No estás obligada Estás manipulada Tú no tienes la culpa De que fueses engañada Por un hombre Que vino de aliada Y resultó que no lo estaba Otro machito Que tampoco se cuestionaba Tampoco empatizaba Tan solo le importaba Que en el centro Estés dispuesta A hacer lo que le dé la gana Cuando se coloca Se le va la boca Se le va la gana Ella es más felosa Que trata de loca Se va con su colega Porque, porque no le importa Uy, porque si empiezas a llorar No te soporta No se pierde ni una madre feminista Quita por el megáfono Queremos igualdad Buscando ser protagonista Se hacen fotos Se hacen fotos Y la cuelganita Contestando a las historias Dejando a su novia en vista Sus problemas Le dan risa La novia Lo desmotiva Luego va a dar el discurso Responsabilidad afectiva Dice que está presente En la lucha activa Cuando su intención En verdad Era ligarse Cuando se coloca Se le va la boca Te llama celosa Te trata de loca Se va con su colega Porque, porque no le importa Oye, porque si empiezas a llorar No te soporta Va de ligado Reconoce cuántas veces Te ha violado Y se ha ligado Dice no tener privilegios Que ya no ve patriarcado La desconstrucción Que se ha quedado en el pasado Te dice que tú tienes un problema Que vayas a terapia Que da pena Que a ver si te gestiona Que da vergüenza ajena Pero te ama Que no tienes la culpa Si tú no te sientes llena Lena Ya tienes faena Con los traumas que te alenan Como para tolerar A un macho que quiere pelear Si empieces de melena Y aprovecha Si estás vulnerable Pa' mostrar su fuerza Yo sé lo que tú buscas de ella No es dar un paseo Lo que tú quieres Es servirla como a un trofeo La tratas como si fuese un objeto Mostrándola a tu compi Con un lindo balanceo Me siento obligada A tener celza Aunque no tenga ganas Pa' que nos empaden Nos dejamos ser violadas Te violan en tu cama Te dicen que te ama Haciéndote sentir Que eres la mala Así que tú no te sientas sola Tú cuenta conmigo No le des más volar Ni a sus amigos Nos cuidaremos todas Levantemos el puño Cortaremos pollo Por cada agresión Machi, machi Machi, machi Lulo Machi, machi No queremos aquí Machi, machi Machi, machi Lulo Machi, machi No queremos aquí Machi, machi Machi, machi Matirulo, 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 Matirulo.